Más y más veo el mundo Y más me convengo de que no soy de este universo Aparezco y desaparezco Si que no te parezca profundo En España somos de castigar Que nos castiguen, brum, brum Nos encanta No tengo nada que perder Todo lo he perdido ya Porque ya nada queda Cuando te alejas No te das cuenta de lo que hay Cuando te alejas No te das la vuelta Y ya me he dado cuenta No vas a mirar Como solo un peragón No he podido ser que haya acabado así Es una pena con lo que hubiera podido ser Pero no me pides a mí Yo no sé No quiero ser el caballero de nadie Ni nada más A mí me gusta A mí me gusta que tú llamas Trabajarte a un ojo A mí me gusta 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 Sentirme valorar Sentir que encajo Trabajarte a un ojo A mí me gusta Alguien que me gusta A mí me gusta A mí me gusta ¿Dónde? A mí me gusta ¿Dónde? A mí me gusta Te desafío, pero cuando se trata de ponerle a cantar, me da igual lo que piensan de mí, me entienden, soy un invencible, soy un invencible. Es una pena, con lo que hubiera podido ser, que hay acabado así. Es una pena, con lo que hubiera podido ser, que hay acabado así. Es una pena, es una pena, es una pena. Cuando quieras vuelve a verme, no estaría aquí demasiado tiempo, pero te comento seré lo que habrías imaginado. Cuando quieras va a volver. No hay nada para volver. ¿Quién es... ¿Quién es... ¿Quién es... ¿Quién es... Gracias.